Hola, hola gente del Valle, Gerardo Mendoza de aquí de Mendoza, Aroseos, Endona. Antes que nada queremos darle las gracias por el año 2019, que fue espléndido, muy bonito, ayudamos a mucha gente, conocimos a mucha gente y queremos doblar. Estamos hablando de alrededor de 75 a 85 carros vendidos en el 2019 para nuestro primer año aquí, en esta locación Endona, 2905 S Business Highway 83. Y dándoles las gracias, dándoles las gracias nuevamente por ese bonito año. Estamos en 2020, quiero decirles que acabamos de agarrar dos más financieras, eso que vamos a poder ayudarles más. Además, vénganse, si en el lote grande, en un dealer grande, les dicen que no, aquí tenemos carros, 2018, 17, les vamos a ayudar. Nuestro propósito siempre ha sido solamente 500 dólares down, 500 dólares down. Y es lo que estamos tratando de hacer con todo mundo. Ahorita tenemos tres tratos para finalizar con 500 dólares. En un momento les voy a decir cómo está el proceso y qué necesitamos. Señores, si el proceso aquí es tan fácil, tenemos tres a cuatro tipos de financiamiento. ¿Por qué digo cuatro tipos de financiamiento? Tenemos el financiamiento en efectivo, claro, que se puede llamar con nosotros como nos pagas y te vas. No hay más que hablar de eso. Tenemos el programa de compra aquí, nosotros, y tenemos el programa de financiamiento con las financieras, garantizado por Mendoza Aroseos. Nosotros respondemos por ustedes. Tres detalles que necesitamos es su licencia, ID, pasaporte mexicano o matrícula. Es todo lo que necesitamos. De allí, pruebas de ingreso. Y cuando digo pruebas de ingreso, no quiero limitar a un papel, porque agarramos desde una carta de empleador a confirmación verbal del empleador de usted, cuentas de banco, tarjetas prepagadas que tengan un balance estatal o mensual. Nosotros aquí le ayudamos. Usted nomás tiene que venir y los tres, cuatro cosas que necesitamos, pasaporte, ID, licencia o matrícula, no importa si ha tenido pasado de reposiciones, no importa si el trabajo tiene que tener dos años, un año, claro que no. Si usted tiene dos semanas, tiene su primer talón de cheque, nosotros le podemos ayudar. Lo que tiene que ser bien importante es venir y dejarme a mí, dejarnos a nosotros aquí, al equipo de nosotros, ayudarle a colectar todos esos documentos por usted. Ponerlo en el mueble que usted está. Inclusive, si no trae dinero, tenemos un programa donde nosotros podemos ayudarle también a conseguir ese dinero. ¿Ok? ¿Qué necesitan? Venir. Claro que sí. Mendoza, Auroceos, 2905 East Business Highway 83, en el corazón del valle, aquí en Dona. Teléfono 956-249-367. Llámenos, métanse en el website, al Facebook de nosotros. Le vamos a ayudar. Todo lo que tienen que hacer es venir. Uno de los carros que quiero decirles que acaban de llegar, tenemos un 2009 CX-7. Con bien poquitas millas equipado, navegación, quemacocos. O sea, olvídense, bien limpios. Dos detalles. Nosotros tratamos que todos nuestros carros sean de título limpio, 100%. O sea, no van a agarrar un Salvers, no van a agarrar un Yonke, algo que camina chueco en la carretera. Número dos, que no tengan más de dos dueños. Si tienen tres dueños, no lo queremos el carro. ¿Ok? Eso es lo que les buscamos. Nosotros buscamos carros en todo el área de Texas, San Antonio, Austin, Waco, este, dealers mayoritarios en San Antonio y en Austin, este, que agarramos los carros de ellos. Es normalmente de un dueño con todos sus turas de servicio. Su Carfax, su Aroche, que tenemos nosotros, es muy parecido a Carfax y más detalloso. Este, para más detalles, dense una vuelta. En un momento les voy a decir todos los carros que tengo y qué especiales tengo en esos carros para mañana. Claro que sí, Mendoza Aroceos. Mendoza Aroceos. Más, aquí en Dona, entre Victoria y Salinas. Tenemos 2009 CX-7. Es más un ejemplo de los carros que tenemos. Tenemos un Jeep Liberty precioso, hermoso, que va a llegar. Vamos a poner fotografías. Este, tenemos una Honda Aroce. Aroce, Elite, navegación. Estoy hablando de esos carros que tienen navegación, tienen piel, tienen aire acondicionado, tienen sunroof. Tenemos muchos carritos especiales, PT Cruisers. Tenemos un Subaru, AWD, precioso el carro. Este, tenemos demasiado, a Nissan. Dense una vuelta, por favor. Dense una vuelta. Y como les dije hace un tiempo, si manejan más de 15 millas para llegar a nosotros, vienen con su ID, su licencia, sus 500 dólares, 450, no le hace. Ustedes vénganse. Y no podemos ofrecerles un carro y financiamiento con nosotros, con el banco o con el programa otro que tenemos, que es muy complicado y largo. Sería mejor explicarlo a una persona. Pero les ayudamos a agarrar ese carro. Les damos hasta una cantidad que vamos a decidir para gas por su transportación. Porque vinieron y no pudimos ayudarle. Sí, les reembolsamos. Cinco galones de gasolina. No sé cómo nos pongamos. Dense en una vuelta. Los esperamos. Cualquier pregunta. Gerardo Mendoza. Cristo Mendoza está atando también. Siempre está atrás de las cámaras. Pero es el que está atrás de todo esto. Yo nomás estoy aquí enfrente. Este, en conjunto estamos trabajando muy bien. Omar Mendoza. Este, nuestro vendedor. El otro hermano más. Él también está. Él anda por allá afuera también. Preparando que todo esté al 100. Que todo esté limpio. Que no haya baterías muertas. Llantas bajas. Que el lote se mire limpio. Este, desen una vuelta. Denos la oportunidad. Déjenos ayudarle. Aquí estamos en familia. Tenemos dignidad. Y somos un orgullo. Y el orgullo es gracias a ustedes, a nuestros clientes. Mil gracias. Dios me los bendiga. A toda la gente del Bahía. A toda la gente de San Antonio. A toda la gente de Texas. A toda la gente del mundo. Bendiciones. Aquí estamos para ayudarle. Sí. Este, claro. Para darle gracias. Para esperarlos aquí. Tenemos un carro que quiero poner en especial. Es una GMC Safari. 97. De dos dueños. Aire condicionado. Preciosa. La vamos a tener en especial. O yo está oyendo bien usted. 2,950. Ya sea al contado. O ya sea financiada. Si se la financiamos. Esa. Usted viene. Necesita transportación. Tiene 3 niños. 4 niños. 6 cilindros para el gas. Y tenemos muchos más. Por favor. Dense en la vuelta. Aquí los esperamos. En Mendoza. Aroceos. Marquen los números. 9, 5, 6, 2, 4, 9, 3, 6, 3, 7. Marquenos. Mándenos email. Mándenos messenger. Vénganse para acá. Se van a ir en carro. Income tax. Quédense con su income tax. No lo quiero. No se los vamos a quitar. Aquí no se los vamos a quitar. Alcenlo. Gástenlo en algo más. Aquí se pueden llevar carro. No tienen que esperar para income tax. Ni gastarse su dinero. Gracias. Que Dios los bendiga. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos.